51 organizaciones de la sociedad civil reunidas por la agrupación política confió en méxico se unieron para impulsar el movimiento todos unidos contra morena con el objetivo de evitar que dicho partido político llegue a gobernar jalisco lo anterior fue la carta de presentación del presidente de confío en méxico salvador cosió gaona quien precisó que a nivel nacional tienen un compromiso para apoyar a xochitl gálvez como la representante del frente amplio por méxico pero preciso que en jalisco no han definido al candidato por el que se pronunciarán pero que definitivamente no será de morena y por ende sus partidos en alianza se conformó los días pasados en guadalajara un movimiento que se llama to come todos unidos contra morena que tiene como prevista el evitar que morena gane en jalisco y como parte de esto pues dejar claro que vamos a realizar sondeos de opinión encuestas diálogo presentaciones ante las organizaciones civiles y cualquier tipo de estrategia que nos permita conocer quién puede ser la candidato candidato a gobernador oa alcaldes o diputados locales con mayor capacidad para ganar la elección sea el partido que sea ganarle a morena priista panista periodista de mc de hagamos de futuro o de la sociedad civil incluso para que sea este el perfil que vamos a respaldar el tucom tiene un decálogo con preceptos con los cuales buscan convencer a la ciudadanía no votar por el partido guinda entre los que se mencionan la falta de medicamentos la corrupción la protección a delincuentes el contubernio con parientes la destrucción del poder judicial la división de los mexicanos entre otros en cuanto a jalisco salvador cosío señaló que esperarán la definición de las candidaturas de cada partido para pronunciarse por el que considerarán tendrá más posibilidades de darle la batalla morena estimó que el movimiento tiene aproximadamente 60 mil personas afiliadas dentro de las 51 organizaciones civiles con imágenes de carlos fierro para cps noticias carolina gómez 10 mil personas afiliadas dentro del país